Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Neymar haciéndose 52 kills en una partida Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo juega Let's go Y vamos al lío chicos y chicas 52-24 Y si no me equivoco, esto es el 9 de noviembre Por lo tanto, hace muy poquito tiempo Neymar se sacó esta partida Supongo que sería en Europa en noviembre Oye, se jugaba la Liga Francesa, cerquita también del Mundial Así que bueno, vamos a ver cómo le da cañita Neymar Porque 52 kills son una auténtica barbaridad Que yo sepa, es level 3-4 de Faceit Por cierto, empieza perdiendo 5-0 No sé cómo se va a hacer 52 pecos Pero oye, mentalidad ganadora Neymar la tiene en los partidos Y la tiene también, por supuesto, en las partidas de Faceit Creo, por cierto, que aquí no está jugando con compañeros O al menos los nombres no los conozco Porque Neymar, recordamos que juega con bastantes compañeros De la selección brasileña Casemiro, por ejemplo, le da una auténtica barbaridad Gabriel Jesús también Y juegan a muy buen nivel Y como sabéis, no sé si Neymar es ya copropietario de Furia Pero, o accionista, yo que sé Pero bueno, básicamente Bastantes veces los jugadores de Furia han jugado con los jugadores de fútbol Y les han enseñado, eh Hasta ese punto de decir Venga, va, estamos clasecitas Y así mejoráis Y como digo, seguramente veamos alguna acción de Neymar Que nos sorprenda, por supuesto Mola ver, ¿no? Como un jugador de su calibre Un jugador que, sin lugar a dudas, es de los mejores del mundo Le dé tantísimo a Counter Strike Y eso habla del amor que siente por ese juego, ¿no? Así que venga, vamos a ver Ahí vemos como el CT En su cabeza era maravilloso, eh A lo mejor querían acuchillar al astro brasileño El que no lo ha permitido Y por cierto, eh Muchísima suerte, Argentina En esa final, eh Espero que os vaya tremendamente bien Me fallaba la situación complicada la que tiene Ah, situación muy complicada En cuanto ha fallado el tiro, ya se le iba ¡Uy, cuchillos nos llevan a Neymar, eh! En buena Eka también la arabesco dorado Como veis, eso es una... Oye, dándole igual van Es una de las mejores sacas, sin lugar a dudas Encima más con las pegatinas de Furia Que por cierto, bueno, no sé si habéis visto Que las cápsulas están a un 75% de descuento Ahora sí que sí Está siendo el entry, sin lugar a dudas, del equipo, eh Al menos es el que más pelotas le está echando Porque sus compañeros... Ahí no ha habido como acompañamiento, ¿no? Bien, parando ahí el... El spray Creo que el último está a su derecha Oye, estoy borracho Lo he visto a la derecha Vale, creo que está en CT A lo mejor tiene un gol Ya, dale, tiene en la derecha Yo había visto a uno pasar Pero estaba diciendo A lo mejor me he equivocado Vale, vale Continuamos Por cierto, pegatina de Face también, eh Y este... Pegatina es de PGL Que no es la de... La del Major del Río Vale Aquí, tranquilamente Por si alguien hace el caculi, ¿no? Neymar Que se las sabe todas Está, bueno Va hiteando para que salga el CT No le ve Le tienen corta Vamos a ver si le pego una tapa suculenta Le molaría con la diga, ¿eh, Neymar? Ah, se te ve con el AK Eh... Pues no sé cuánto irá aquí Por cierto, el ordenador le va fino, ¿eh? Le va clínico Haciendo la baja en la zona central Quien sabe que hay alguien en corta No lo espotea Tiene uno en coche Perfecto Ese molotov para sacarlo de ahí Esa posición es muy fuerte Ahí ha salido Perfecto Estaban con él No sé si me está dando la sensación Por como está editado el vídeo Pero... Como que él está haciendo todo, ¿no? A la hora de abrir espacio O al menos en las cuatro puntas Que ha metido el equipo atacante Es que fijaros, se ha conseguido la baja en la zona de centro Y los del largado No han entrado O sea, están con toda la calma, ¿sabes? O sea, yo estoy flipando un poco Menudo equipo la toca al compi Vale, mata el de side Situación de dos para dos Ya si planta el compi Por lo menos para que haga algo Me hace gracia que tiene la Wildfire Como AWP favorita Cuando evidentemente tendrá Dragon Lords Y de todo, ¿eh? Ese pequeño pixel no ha podido conectar Buah, la flash es Scott, ¿eh? ¿Habría plantado para larga? Ahí está el drama Ya le está baiteando Lo ha echado bien el bleeding ese Uff, ay Neymar Te metiste Uff, falló Se metió un poquito en terreno de nadie De hecho, ese movimiento no era bueno Pero, oye Es el que ha mantenido los nervios de acero, ¿no? Bien ahí Ay Bien Falla tiros fáciles de vez en cuando Seamos honestos Pero luego corrige O sea, no se pone nervioso Y le acaba liando Sino que arregla, que arregla Vale Bueno, pues Ronda Ay, no es side O sea, hay que reconocer Que su equipo es criminal, ¿eh? Vale, chicos y chicas 7-8 Ha salvado bastante rondas La verdad Para cómo iba la movida Me parece que van perdiendo 5-0 Si no recuerdo mal Vamos a ver qué tal En ronda de pistolas Ronda de pistolas No hemos visto a mejor Neymar, ¿eh? No ha atinado nada Bueno, aquí acaba el desegus Perfecto Por cierto Un vídeo resumido Que me he encontrado por YouTube Ya que El vídeo original Le dan 20 largos minutos Espero que Si me gustan este tipo de partida Me lo hagáis saber en los comentarios Para Traeros más contenido De este estilo de jugadores, ¿vale? Si yo me encuentro por ahí Partiditas que estén guapas Os las resumo Para que sea más fácil de ver, ¿vale? Y bueno Estamos viendo, ¿no? En el CT De nuevo El comienzo No es el mejor del mundo Vale, utilícelo un golpe El Leonard ese Estaba un poco Optimista, ¿no? La parte buena Chicos y chicas Es que Digo, va a salvar el AK Pero no Vale, bien Matar que se bustea Matar que está cerca El otro El otro que ¡Uf! Reverendo Tortón Le han metido, ¿eh? Vale Y una ahí Ha tomado toda la información De que no es B Tiene la boca Estaba con el de corta Acaba con el de medio Que estaba bastante tocado Tiene lo más Qué lástima Que no ha conectado Esa cabecita 11-14 perdiendo, ¿eh? Se le complica No sé cuántas rondas serán Suponiendo que son 52 rondas He de suponer Que se alarga algo más, ¿no? La mire un poquito más arriba Debería A veces yo creo que le pasa una cosa Que eso también me pasa A mí una barbaridad Que como que estamos barriendo el suelo, ¿no? Si le sacase un problemilla Que tiene más Neymar Es ese Que como digo Es un problema que ha rastrado yo De hace muchísimo, muchísimo tiempo Y aún no se me va Como que hay veces Que no corre todo Y ahora tiene la Gundir En el lado atacante Rojo Fuego Es que de hecho Tiene hasta Tiene rubí zafiro, ¿no? Ahí lo tenemos Neymar Como mucha gente Atribuye un bando A un color 14-14-14 Y en este caso Azul CT Rojo terrorista A vosotros ¿Qué color Atribuéis a cada bando? Muy bien Con el AWP Neymar Neymar Vale, 15-14 Uy, el humo perry Te agachas y no te ven Ahí lo vemos Neymar se sabe Ve los vídeos de trucos Ve los TikToks Muy bien Claro, ahí ya Problema Bueno, 15-15 De nuevo empate Otro humo Me mola de Neymar Que tiene como Distintas Utilidades Porque entiende Claro Que no tiene que utilizar El mismo humo Dos rondas seguidas Y bien visto Ahí, eh Tiene el repertorio Como claro Si tienes solo un regate Ya te lo pillan Pues Neymar ¡Ay! Que lo han intentado copiar Le han intentado copiar Cabrón ¡Qué bueno! Vamos a tirar Flash y todo Acaba muriendo El que tiene La bomba Mucho humo por aquí Mucha utilidad Hay que esperar A que eso se vaya Dos para dos A ver qué hace Bien Dos para uno ahora Creo que lo ha visto, eh Ahí lo tenemos Y acaba con él Esto es un 18-16 Chicos y chicas Y esta debería ser Última ronda, ¿no? Bueno, claro Por eso es el 19-17 Caya, perdona Aquí fallón Como digo Hay algunas fáciles Que falla Pero luego te metes El picardo Retrocede el CT Se abre el largo Lo ha hecho muy bien, eh Lo ha hecho muy bien Y ahora sí que sí Esta será la última ronda O sea, se ha hecho Eh... Treinta y... Si no me equivoco Treinta y seis Rondas 52 kills Casi un dos De KDA Está súper bien, eh Está súper bien Entre seis rondas 52 kills De hecho esta ronda Se va a tener que hacer él, ¿no? Porque es una situación Dos para tres Uno para tres Se va a hacer un dos para tres Para ganar la partida Me descojono Si va el mundial del topado Pero al final se le torció En esos penaltis Y si no me equivoco Ni lanzó, ¿no? Sería el quinto en lanzar Hay capitanes Que lanzan los primeros Bueno, no sé si Neymar Es el capitán No recuerdo Por ejemplo Los jugadores como todos Uf, qué bien Y otros que lanzan Hay gente que Prefieren los primeros Los últimos Depende de cada uno, ¿no? Y Logra con un Fijaro 52-24 Y casi todo su equipo Negativo, ¿eh? Así que nada Eh, aplausos a Neymar Y esta partidaza Que se ha sacado Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias.